Nos tiramos de cabeza la acción con una canción que hace invencibles a los irreductibles del Obradoiro. En Santiago el baloncesto se vive de una manera especial, una ciudad entregada a su Obradoiro, con misterios casi inexplicables. La verdad no te lo sé decir, el primer año se empezó a cantar y no lo sé, no sé decirte, el porqué del miudino. El club adoptó como himno oficioso una canción tradicional gallega que ya es un emblema en el Fontes d'Oshar. Se puso aquí de los primeros partidos, se empezó a poner, la gente la empezó a cantar y ya se siguió poniendo, es casi como un himno la verdad. Una serie de aficionados que a través de internet entablaron un pequeño debate para hacer algo similar a lo que estaba ocurriendo en Vigo, en el Celta de Vigo con la Rianseira. Y eligieron esta canción popular gallega que nos gusta mucho y que nos enchufa directamente al partido. Y eligieron esta canción popular a lo que estaba ocurriendo en Vigo, en el Celta de Vigo, en el Celta de Vigo, en el Celta de Vigo. Si alguien conoce bien a los obradoiristas es Alberto Corbacho. Tras cinco temporadas en Santiago regresaba con el laboral cucha y el requerimiento estuvo a la altura de la leyenda. Muy emotivo, un día muy especial para mí. Volver a donde estuve cubriendo una etapa muy bonita de mi carrera deportiva. Y bueno, siempre daré las gracias por todo el apoyo, por la pasión que me han dado, el requerimiento que ha sido excepcional. El balón para Corbacho se va a levantar. Corbacho de tres, limpia, dentro. Triple de Alberto Corbacho. Rionatura Monbus aguantó hasta el descanso a los vitorianos. Después, entre Hanga y Bertans, alejaron a los gallegos del triunfo. ¡Qué robo ahora de Hanga! Se cuelga mate de Adam Hanga. Bertans de tres, vaya triple de Davis Bertans. El balón para adentro para Borussis, que bien ha visto a Adam Hanga. Sin embargo, los de Moncho Fernández tendrán una opción de venganza el viernes en Acoruña, en la Copa del Rey, donde los gallegos estrenan y ejercen de anfitriones. Hombre, yo creo que si nos quedamos, como veníamos comentando con lo de la primera parte, y somos capaces de ser más constantes durante 40 minutos, pues podemos ser competitivos, ¿no? Lo hemos traído durante 20 minutos. Lo que pasa es que si nos desinflamos y bajamos los brazos, el rival está a un nivel que yo creo que es el mejor equipo de Europa ahora mismo. Va a ser otra historia diferente, otra competición. Obladoiro se va a olvidar de este partido y nosotros tenemos que seguir con nuestra línea, trabajando al máximo, con intensidad. Y como hemos mostrado, una segunda parte con descaro y con ganas de ir a por el partido y así lo hemos hecho. Por supuesto, yo creo que en ambos juegos hemos jugado bastante difícil, pero obviamente son un gran equipo y vamos a jugar muy, muy bien para ganar. Pero vamos a tener una buena semana de practicación y enfocarnos en ellos y darles todo lo que tenemos. ¡Gracias!